Y bueno, ¿qué te parece si se lo preguntamos al senador Humberto Schiaboni que nos está escuchando? Y hasta donde entiendo, era uno de los que tenía expectativas de participar en el encuentro de mañana. ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal equipo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿nos puede traer un poco de claridad con respecto a lo que pasó o lo que debería haber pasado? Porque estamos un poco desorientados. Sí, a la exposición, al resumen que hiciste recién y que tiene muy buena información, le faltó agregar que esta reunión estaba pactada hace 10 días y que se suspendió porque Massa dio contacto estrecho de COVID. O sea que no es que no había reunión, nunca fue convocada, como dice el gobierno. Había una convocatoria con fecha precisa, con horario preciso, que iba a ser en el Congreso y que se suspendió por el contacto estrecho de Massa. Ese plazo vencía mañana, digamos, los 10 días se cumplían mañana. Durante años, Gerardo Morales estuvo en contacto, tanto con Massa como con el Ejecutivo, y estábamos ajustando los detalles, iba a ser a las 5, 5 y media, 7, 7 y media, etcétera. Pero nunca hemos recibido ningún tipo de comunicación formal, ni los presidentes del bloque de senadores ni de diputados, ni tampoco los presidentes de partidos. Humberto, ¿cuándo dan ustedes por caída la reunión? Nosotros damos caída cuando el propio gobierno dice que la reunión no se hace. A partir de una última conversación que tuvo Gerardo Morales, por lo que informó a los distintos representantes parlamentarios. Es una falta de respeto, nosotros habíamos resuelto en la mesa de Juntos por el Cambio que íbamos a acompañar esta reunión, que íbamos, si el acuerdo era razonable, lo íbamos a acompañar. Nos interesa más el país que cálculos oportunistas de corto plazo. Que el ámbito para discutir este tema era el Congreso, porque esto se tiene que plasmar en un proyecto de ley y en una ley. Recordemos que esta propuesta de que tenga que ser aprobada por ley fue del Ejecutivo y nosotros la apoyamos con el voto unánime. Porque, también hay que recordarlo, en el gobierno de Macri y en gobiernos anteriores, los acuerdos con el fondo no pasaban por el Congreso porque no era necesario, no lo exigía la ley. Es más, la ley de administración financiera establecía con claridad que cuando se trataba de organismos donde la Argentina era parte, no era necesario tener una ley específica al respecto. Por lo tanto, no pasaba. Pero ahora, con la modificación propuesta por el oficialismo y avalada por nosotros, el ámbito natural para discutir esto es el Congreso. Al día de hoy no sabemos en qué consisten las negociaciones, si es que existen, no sabemos si hay un proyecto de carta de intención, no sabemos si el Ejecutivo y la Vicepresidenta están de acuerdo y comparten la misma visión respecto a este tema. Son todas incógnitas que pensamos que íbamos a dilucidarla en esta reunión. Ahora, Senador, buenas noches. Mientras tanto, mientras está esta duda y no sabemos, el Canciller está en Estados Unidos. ¿Qué fue a hacer? ¿A quién fue a ver? ¿A un Secretario de Estado? No le tenés fe a la cajera. ¿Algo sabe que acá ustedes no? ¿O sí? Bueno, yo creo que nosotros lo único que sabemos son los trascendidos públicos que fue a pedir apoyo político justamente a Estados Unidos en la negociación con el fondo. Ahora, insisto, el fondo está... Si hay una negociación, no sabemos en qué términos está esta negociación. Humberto... Esta negociación tiene que embarcarse en un plan económico que tampoco existe. Humberto, una consulta puntual. Si la reunión... Yo pregunté varias veces en Casa Rosada, incluso el viernes. Si la reunión el viernes estaba convocada para el Ministerio de Economía, la oposición hubiera ido porque cuando trascendió esta información, más bien parecía que el objetivo de Casa Rosada era confundir a la oposición. Y me dijeron, si se hace el acuerdo, cuando se haga el acuerdo, sí lo vamos a llevar al Congreso. Pero esta reunión, el anfitrión la pidió la oposición, por lo tanto nosotros ponemos el lugar. Eso es lo que me dijeron en Casa Rosada. ¿Ustedes hubieran ido a Economía? Bueno, eso es contrafáctico, Silvia, porque nunca hubo ninguna interpretatoria formal. Nosotros teníamos previsto mañana al mediodía hacer una reunión, que la vamos a hacer de cualquier manera, de la mesa de Juntos por el Cambio, para hablar este tema ahí, sobre la base de la invitación, resolver los extremos. ¿Quiénes iban a concurrir? ¿Si iba a ir el Ministro? ¿Si no iba a ir el Ministro? ¿Si iba a ir un Secretario de Estado? ¿Dónde iba a ser? Bueno, todos esos aspectos que teóricamente, en un marco de seriedad y de responsabilidad, deberían haber estado resueltos por eso, viernes de la semana pasada. Humberto, ¿sabés qué me viene a la mente? Me viene a la mente cuando naufragó el presupuesto 2022. ¿Te acordás que estaba todo listo para que el tema volviera a comisión y se siguiera discutiendo? Toma la palabra Máximo Kirchner, de alguna manera, permítime la expresión, les escupe el asado, se levantan todos, se enojan, y hoy la Argentina no tiene presupuesto. Me da la sensación de que es otra provocación. Sí, por eso nosotros queremos dejar bien en claro que estamos dispuestos a acompañar un acuerdo razonable con el Fondo Monetario. Pero para acompañarlo y para dar nuestra opinión, tenemos que saber primero en qué consiste el acuerdo, y como dije antes, y no es un tema menor, si vicepresidenta y presidente y ministro de Economía están tocando la misma música. Y eso obviamente no lo sabemos. Hay un dato no menor que la vocera dijo, a ver, hace unos días nada más, nosotros ajustar no vamos a ajustar. Y eso es parte del pedido del organismo multilateral. Eso es lo que te dicen, ¿no? Bueno. Eso es lo que te dicen, hay que ver qué es lo que hacen, porque en realidad están ajustando desde hace bastante tiempo, si no preguntémosle a los jubilados, por ejemplo. No, no, ese es el ajuste del privado, el tema es el ajuste del Estado. Algo han presentado en las últimas horas, pero ¿se entiende, Humberto? Digo, a ver. Sí, lo que pasa es que, ahí comparto con Pablo, esto tiene bastante de semántico, porque el ajuste con una inflación del 51% es automática a todos aquellos que tienen un sueldo fijo. El ajuste a los jubilados, cuando la tasa de actualización no es representativa de la inflación, ya es un ajuste que se está haciendo. Lo que queremos saber es si vamos a ir a un sendero de racionalidad económica, de que los precios de los servicios públicos, llámese tarifa de electricidad, de luz, de gas, de transporte público, van a contemplar, por lo menos en parte, lo que cuesta producir eso. Porque también ahí se va a resentir el servicio. Todo esto tiene que ver, y esto es muy importante, con recuperar el proceso inversor. Si acá no tenemos claridad en estos aspectos, más allá de que se llame ajuste, no ajuste, etcétera, etcétera, la Argentina no va a salir, no va a salir. Y seguimos emitiendo, seguimos generando inflación, seguimos con medidas de corto plazo oportunistas que pueden servir para acumular un poco de poder o ganar una elección, pero que claramente van en contra de los supuestos beneficiarios. Porque el que se queda sin luz, por más que sea regalada la tarifa, no se beneficia con eso. No, en absoluto, en absoluto, y lo vivimos en...